Juan José, amigos, continuamos con la presidenta municipal del municipio de Puruandiro, la doctora Belinda Iturbide Díaz. Y un tema que ha causado en este momento preocupación de parte de la presidenta y que nos tiene que preocupar a todos los ciudadanos es que en Puruandiro es necesaria ya la separación de la basura inorgánica e inorgánica. Sin embargo, pues bueno, se seguirán varias estrategias, eso nos comentaba la presidenta. Adelante, presidenta. Sí, mire, el tema es por la problemática que tenemos el basurero a cielo abierto y que gracias a la gestión que realizamos como municipio, gobierno del estado y gobierno federal, porque tenemos un recurso del gobierno federal en donde vamos a tener una celda, en ese tema nos piden que la basura llegue separada y más por la comunidad que son vecinos, pues urge disminuir la basura. Es por ello que Puruandiro es urgente y más pedirle a la ciudadanía, que hagan conciencia de separar la inorgánica e inorgánica, únicamente en esas dos clases. ¿Para qué? Para que la orgánica la utilicemos para tenerlo como este, de abono orgánico y el inorgánico, pues va a la celda. Es por ello que sí les pido a toda la ciudadanía que nos ayude. Es un tema complicado, pero si todo lo hacemos, lo podemos lograr. Y dicen que la ciudad más limpia no es el que más va, sino que el que menos tira basura. Y vamos a ir todo de lleno, Puruandiro, a la separación de basura. De hecho ya tenemos la celda, ahora van a colocar la membrana, ya la terminación, y nos dan un pronóstico que en dos meses se termina. Y una vez que se termina, pues es para utilizarse. Y en esa celda se tiene que ir bajo la norma de que va la basura inorgánica y va su parte de tierra y van los procesos como nos los indica. Entonces ahí no podemos echar toda la basura junta. Es por ello la importancia que tenemos que separar para darle uso ya a esa celda que ya la tiene Puruandiro, para darle el tratamiento final a su residuo sólido. Le agradecemos. Gracias. Desde el Bajío Michoacano, informa Perla Marina Espíndola.